Ah, pará Tsss Ay Venía Tsss Allá Ah, mira Bueno, hola gente de Youtube, acá estamos un POU Si, no sé No entiendo por qué estoy jugando POU Vamos a jugar un par de jueguitos, eh Este Si, pará Porro, pará, no entiendo nada Que hay Ay, lo entiendo, que hay que hacer Que, que Que hay que hacer Que hay que hacer Ah, furro, gordo Niño Acá Este, a ver Ah, pará Que Puff Soy God Soy God Para, gordo Pichos Vos, la Cochito, hermano Espera Vos, te saltás Estoy apretando bien Vos, te saltás Estoy apretando bien, gordo Porro Estoy apretando bien No No, no apretá No No Acá andala A ver Acá, este Si FURRO Porro Negro Este es épico Dale juego negro de gay Nada que ver Dale, date vuelta No, épico Mira, güey, es re épico No No, si se mierda Pará, creo que en la música El Pog tiene copyright Por si las busca Corre Pog Vamos Pog Pará, que sea sin mierda Vamos, a todo lo que da Wow Wow A todo lo que da Wow A todo lo que da, esta hacía mierda Vamos, a todo lo que da Wow A todo lo que da Pog negro Uy, parás hace miércoles O no No, épico Pou No Pou Pou Casa Mascota Nube No hay lluvia Dale Dale Ahí La Fuuu Toma La Toma Negro Toma 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 ¿Dónde lancé? Dale, ¿qué hiciste, Pou? Para acá, anda malaguía Eh, conducir, dale, de una Dale, mira como mando, salí, ay Mando a volar, Pou Como no sé, como la otra vez No, 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 no te de vuelta No te de vuelta ¿Qué hiciste, niña, Pou? Dale Dale, Pou No Para, no Guarda No Dale, gracias Gracias, dale, gracias Si, si, dale, gracias A ver, salí Salí A ver A ver A ver A ver Acá este, Bouli Boubem, tu mina Dale Puta Aguete vuelta Puta Para Este de caballón ¡Para! ¡Furro! ¡Furro! Ya, f... Soy re-vinja ¡Para! 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 ¡Eh! ¡Falta mi bola! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Jajajajaja! ¡La cara del povo! ¡Salí de acá! ¡Puta que te pari! A ver ¿Qué otro juego hay para jugar acá en el povo? ¡Miterdade! A ver, ¿cuál era que...? A este, ¿no? ¡Dale! ¿Así? ¿Cómo se juega? Otro, otro, a ver... ¡Este! ¡Pará! ¡Pará, forro! No estoy agarrando la moneda, soy un venja. ¡Agarra la moneda, forro! ¡Purro! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Qué le pasa, forro? ¡Pará, para la moneda! ¡Pará, para la moneda! ¡Ah,board, para! haya gustado el live para más po y tu y tu mina se llama po